El valor del ahorro y la solidaridad Había una vez un hermoso bosque, donde vivían cientos de animales, y cada uno realizaba validosos trabajos. Lupita, la tortuga, era profesional del hogar. Aunque era lenta, siempre estaba dedicada a su labor. Humberto, el castor, era arquitecto. Se aseguraba de que los puentes estuvieran perfectamente diseñados y construidos. El carpintero del bosque era José, un hermoso pájaro azul. La encargada de las carreteras era Vilma la serpiente, quien marcaba muy bien las vías con su movimiento. El encargado de la vigilancia aérea era Michael el águila. A su ojo nada se le escapaba. Memo el elefante bombero, era el responsable de apagar los incendios forestales. El puma era un distinguido doctor llamado Daniel, entregado a la salud de los lugareños. El líder y administrador era el león Raúl, consejero valiente, quien resguardaba el resultado del trabajo. Era ordenado y fiel, practicante del ahorro. Durante mucho tiempo, la prosperidad en la selva fue muy buena. Raúl siempre les aconsejaba ahorrar, por si en algún momento ocurriera algo inesperado, tuvieran recursos para sobrellevar la situación. Los demás animales ignoraban lo que Raúl les decía. Lo veían exagerado y nunca hicieron caso. Pensaban que jamás iba a pasar nada. ¿Y adivinen qué? Pasó algo. Una enfermedad desconocida empezó a afectar a los animales del bosque. Era algo crítico. Aparecían muchos contagiados todos los días. El doctor Daniel no daba abasto con su trabajo. Laboraba largas jornadas y diariamente hacía llamados para que los animales se mantuvieran en sus casas y así evitar más contagios. Pero eso tenía consecuencias. El quedarse en casa haría que no tuvieran ingresos para llevar el sustento a sus familias. Humberto estaba muy preocupado y convocó a una reunión a todos los animales. Allí se dieron cuenta de que ninguno tenía ahorros ni recursos guardados. Era un grave problema. En ese momento apareció Raúl. Como líder primero le recordó los consejos que siempre les dio y ninguno siguió. Pero luego le dio soluciones. Raúl había ahorrado durante mucho tiempo. Y en lugar de quedarse con el dinero guardado, decidió solidarizarse. Y repartir lo que tenía con todos los animales. Estaba complacido de que sus ahorros sirvieran para ayudar. Gracias a su apoyo, los animales pudieron quedarse en casa y cuidar a sus familias. Pasaron los días y la enfermedad fue desapareciendo. El bosque poco a poco regresaba a la normalidad. Los animales retomaron sus trabajos y comenzaron a hacer un plan de ahorro. Entre todos para regresarle a Raúl la ayuda que les brindó. Lo que más valoraron sus amigos fue que les apoyaran en momentos difíciles. Prueba de que el ahorro y la solidaridad van de la mano. La verdad es que los animales pudieron quedarse en casa.